Bueno, pues aquí podéis ver la aplicación de Descen, Leyendas de las Tinieblas. La aplicación es totalmente gratuita. Se puede descargar en cualquier dispositivo móvil o tablet, en Android o en iOS, o en este caso en el que estoy ahora mismo, lo tengo descargado en el ordenador a través de Steam. Bueno, pues para empezar una nueva campaña, una nueva partida, simplemente tendríamos que clicar sobre Campaña Nueva. Escribimos el nombre del grupo, le voy a llamar Tutorial. Le damos a Emprender. Y aquí tendríamos que elegir la dificultad de la visión. Ahora cuando le dé a Confirmar, yo voy a elegir la normal, tenemos distintas opciones. La opción Viaje, que el enemigo tendría menos vida. Las tácticas de los enemigos también son más ligeras, más suaves. La normal, la heroica, con más vida de los enemigos y más daño que produce el enemigo. Y la de guerra, que bueno, ya es la muy difícil. Ahora cuando le dé a Confirmar, saltará un vídeo introductorio con historia y una serie de diálogo entre los diferentes personajes que voy a saltar para no hacer spoiler y para que el vídeo tampoco sea muy largo, porque realmente lo que quiero es que veáis un poco cómo se interactúa con la aplicación. Así que le doy a Confirmar, corto y vuelvo cuando pase toda esta parte. Bueno, pues una vez que pasa toda la parte del vídeo introductorio y las conversaciones, nos encontramos en esta pequeña pantalla donde tenemos que elegir qué personaje o qué personajes son con los que vamos a jugar la primera misión tutorial, la introductoria. De momento solamente tenemos disponibles cuatro personajes, de los seis en total que vienen en la caja. Se desbloquearán más adelante. Pero bueno, vamos a elegir a dos de ellos. Nos pide, vamos, el juego nos dice que la misión requiere de dos a cuatro héroes. Siempre son un mínimo de dos héroes. Aunque luego entre cada una de las misiones podemos tener una distribución distinta. Podemos jugar con otros personajes distintos, con más o menos jugadores, etc. Tenemos que elegir dos de ellos. Vamos a elegir inicialmente a Brin y a Galadin. Le damos a Confirmar y aquí nos pide que uno de los personajes tiene que hacer guardia. Y va a ser Galadin, por ejemplo. Vale, le damos a Continuar. Pequeño texto de ambientación. Esto al ser la parte, el tutorial, la primera misión, pues nos aparece un texto también de reglas que también lo saltamos. Vale, y aquí vemos cómo la aplicación empieza a mostrarnos el tablero, vamos, los diferentes tableros, las diferentes losetas que tenemos que poner. En este caso nos dice que tenemos que utilizar una pieza de agua de la de capa inferior y la 10B colocada de esta manera. Vale, le damos a Continuar. Nos aparecen dos fichas de vista. Recordad que las fichas de vista eran de las que se ponían sobre el tablero y eran, vamos, que normalmente cuando interactuemos con ellas lo que va a hacer es abrir nuevo escenario. Vale, aquí nos lo explica lo que es la ficha de vista como tal, el dónde tenemos que colocar a nuestro personaje, nos lo indica la casilla resaltada. Y el objetivo, investigar la oscuridad que rodea el lago. Vale, pues comenzaríamos a jugar y, bueno, empezaríamos a realizar nuestras acciones y supongamos que nos colocamos en una casilla adyacente a alguna de estas dos fichas de vista. En cualquier momento podemos clicar sobre cualquier elemento para que nos dé una pequeña descripción de qué es o qué podemos hacer con él. Aquí nos dice además que para interactuar con esta ficha tenemos que seleccionar un héroe y arrastrar su imagen para activar la vista, la ficha de vista. Vale, antes de hacerlo, sí, me gustaría... no, lo vemos ahora después. Vale, tenemos a Galaden que es el que está actualmente jugando. Vamos a suponer, por ejemplo, que se coloca adyacente a esta ficha. Arrastramos con el ratón de la imagen de nuestro personaje hacia la ficha y interactuamos con ella. Nos da el texto de ambientación, nos dice que descartemos la ficha y aparece nuevo escenario, en este caso dos capas más de agua y la pieza 5B y 11B. Ya empezamos a colocar también escenografía, colocamos el árbol, nos dice que podemos interactuar con el terreno, como ya vimos en el vídeo del tutorial. Más fichas de vista y nuestro primer enemigo. Nos dice dónde los debemos colocar y nos indica, lo veis aquí, la peana de color que vamos a tener que utilizar. En este caso sería la naranja que tiene una muesca, una de las rayitas en el centro. Nos dice dónde colocarlo. Aquí, como veis, en el momento en el que lo colocamos, mira, aquí nos aparece otro igual. O sea, igual me refiero que también va con la peana naranja. Vale, en el momento en el que aparecen los enemigos, la aplicación no lleva el control sobre dónde está cada uno de los enemigos. Para eso está, lógicamente, el tablero y las diferentes miniaturas desaparecen de aquí, pero podemos interactuar con ellos. Vamos a ver ahora cómo. Ok. Vale, nos dice que coloquemos los héroes restantes. Recordad que teníamos a uno solo haciendo guardia. Colocamos los héroes restantes y nos actualiza el objetivo de derrotar a los enemigos. Vale. Más reglas que ya explicamos anteriormente sobre el orden de turno, etc. Vale. Y continuaríamos con la fase de los héroes. Vale, antes de continuar, que bueno, realmente no voy a sacar tampoco más tablero para no hacer más spoilers. Esto es, como habéis visto, dos minutos de partida. Vamos a ver un poco los distintos elementos que tiene la aplicación. Aquí tenemos los distintos, vamos, nuestro héroe. Vale, con las diferentes armas que puede llevar. Vale, un poco las armas gemelas para Galaden. Las hojas gemelas para Galaden. Aquí tenemos el arco en caso de brin la espada o el martillo de guerra. Vamos a quitar esta pantalla. Vale. Aquí tendríamos, por un lado, la posibilidad de ver. Recordad que estuvimos hablando de la línea de visión. De lo importante que era a la hora de atacar, saber si tienes línea de visión. Es decir, si puedes ver o no a un enemigo. La aplicación nos permite, simplemente, seleccionando la casilla donde esté nuestro personaje, nuestro personaje o el enemigo, vamos, donde esté la casilla sobre la que queramos hacer la consulta, clicar sobre ella y nos va a dar la línea de visión. Es decir, las casillas a las que tenemos línea de visión. En este caso sería todo el tablero, todo el escenario. Si clicamos, por ejemplo, sobre esta, si os dais cuenta, esta de aquí, que no está marcada, sobre esta no tendríamos línea de visión. ¿Por qué? Porque no podemos trazar una línea desde el centro de esta casilla hasta el centro de alguna de estas dos sin salirnos del mapa o sin chocar, que en este caso yo creo que sería por el árbol, que nos impediría ver estas dos casillas. Además, nos va a ayudar también a controlar el alcance. Esto es más sencillo porque simplemente a contar casillas, pero bueno. Las que tenemos en rojo son las adyacentes. Las que tenemos en naranja, las que tenemos a uno de distancia, a dos, perdón, de distancia. Y las que tenemos ya, vamos, ya en verde, en otro color, en este otro color, serían las que están a tres o más. Vale, eso en cuanto a la parte de la línea de visión, simplemente, bueno. Tenemos el diario de aventura, donde nos va a aparecer un listado, digamos, de todas las conversaciones que hemos tenido. La opción es que podemos cambiar, cambiar el idioma, cambiar, mover el, vamos, modificar el volumen de la música, efectos de sonido, etc. Esto, el glosario, algo bastante interesante y es que cuando tengamos dudas sobre algo, alguna palabra clave, lo vamos a poder buscar por aquí sin necesidad de ir al manual. Aparte de que aquí las reglas están un poquito más explicadas. Vamos a entrar en un poquito más de profundidad. Por ejemplo, lo que puede ser la adyacencia. Aquí tenemos el ejemplo sobre la adyacencia y capas inferiores, adyacencia y elevación. Muchos de ellos, además, no sé si veo por aquí alguno, viene con dibujo. Aquí, por ejemplo, viene un dibujito. Si le hemos pedido información sobre la armadura, aquí vemos un poco más de información e incluso un dibujo de la carta en concreto. Vale, la opción de guardar y salir, para dejar la partida en cualquier momento. Y por aquí tendríamos habilidades de héroe, el inventario de lo que vayamos consiguiendo a lo largo de la partida. De momento no tenemos nada. Habilidades de los héroes. Ahora mismo no tenemos nada desbloqueado, estamos recién empezados, tenemos cero de experiencia. Recordad que las cartas de habilidad se iban desbloqueando conforme fuéramos ganando experiencia. Y las proezas que de hecho aparecen, no me dejan ni siquiera activarlo, que imagino que será algo que se desbloqueará más adelante. Y luego, por último, vamos a ver cómo sería la parte de interactuar con el enemigo, cómo atacaríamos al enemigo. Recordad que teníamos dos enemigos sobre el tablero, que ahora mismo han desaparecido de la aplicación, pero sí tenemos aquí sus iconos que nos indican que están por aquí y que nos van a dar un poco la lata. Si estamos en disposición de realizar una acción de combate, bien porque estamos adyacentes con un arma cuerpo a cuerpo, o bien porque tenemos al enemigo al alcance cuando estamos realizando una acción de combate a distancia, lo que vamos a hacer es seleccionar al héroe con el que vamos a atacar, vamos a suponer que estamos atacando con Galadin, y vamos a arrastrar el icono de nuestro personaje a la parte donde están los enemigos. Venimos aquí, vamos a atacar por ejemplo a este, y nos va a preguntar qué arma es la que estamos utilizando, supongamos que tenemos preparada el arco de madera. Y aquí tenemos la pantalla de combate. Por un lado nos indica el personaje que tenemos y el arma que tiene actualmente, el daño que haría con cada éxito, el efecto del enemigo, que ahora mismo es sobrenatural durante el ataque, bueno pues sufre un éxito, o perdón, una fatiga adicional por cada símbolo de ventaja que transformemos en éxito. Vamos, en definitiva lo que vamos a hacer aquí es lanzar nuestro dado, el dado que corresponda al ataque de Galadin, y una vez que hagamos todos los cálculos, añadamos si tenemos que añadir algún éxito porque hemos utilizado algún incremento, o porque hemos gastado algún, o sufrido alguna fatiga para convertir una ventaja en éxito, simplemente introducimos el número de éxitos que sacamos, y le daríamos a confirmar. Antes de darle a confirmar, vamos a ver que si hay algún efecto, alguna de nuestras cartas que le provoquen algún estado al enemigo, lo vamos a introducir aquí. Seleccionamos estado, si el ataque le provoca afligido, expuesto, condenado, etcétera, bueno, lo meteríamos aquí. La parte del enemigo que la tenemos aquí a la derecha, aquí vamos a ver la vida total, que tiene 23 puntos de vida, o sea, es fuerte, es bastante fuerte. Tenemos la, bueno, la barra de vida, que realmente irá bajando cuando se le vaya haciendo daño, y la posibilidad de bloqueo, la armadura, la defensa que tendría el enemigo. Como mucho nos va a bloquear uno. La aplicación automáticamente va a, de forma aleatoria, nos va a decir cuánto bloquea el enemigo. Puede ser, como digo, un máximo de uno, dependiendo del enemigo y del nivel, pues bueno, tendrá más o menos. La aplicación además también nos va a calcular automáticamente el daño, con lo único que hacemos, lo único que tenemos que hacer es meter los éxitos que hayamos sacado, le damos a confirmar, y como vemos, le hemos hecho 5 de daño. Si clicamos aquí, vemos un poco el detalle, vemos que tendríamos 6 de daño básico, 3 éxitos por 2 daños, cada éxito 6, pero no se ha bloqueado uno. Con lo que le hemos hecho 5 de daño, subida baja, le damos a continuar, y esa sería la parte del combate. Hay otra forma de ver el escenario cuando vamos a combatir, que quizás sea un poco más cómodo, que es con este icono que tenéis aquí arriba, al clicar, vamos a ver todos los enemigos que tenemos en juego. De igual manera que hemos hecho, con estos iconos que tenemos aquí a la derecha, podemos arrastrar, vamos a suponer que seguimos atacando al mismo enemigo, arrastramos el icono de nuestro personaje hacia el enemigo al que vamos a atacar, y volvemos a la misma pantalla que hemos visto antes, seleccionamos el arco, marcamos el número de éxitos después de haber hecho nuestra tirada, vamos a suponer que en este caso le hemos hecho 2 solamente. Aquí, como veis, no ha bloqueado nada, le hemos hecho los 4 de daño, 2 éxitos y 2 de daño por cada éxito, le hemos hecho los 4 puntos de daño, no nos ha bloqueado nada, porque ya digo que la aplicación lo calcula todo de forma automática. Le daríamos a continuar, y seguimos así hasta que, bueno, si queramos volver al mapa, simplemente clicamos en este icono, y seguiríamos así, realizando nuestras acciones, hasta que todos los héroes hayan realizado todas sus acciones, y hayamos terminado la fase de héroes. En ese momento tendríamos que seleccionar terminar fase, y pasaríamos a la fase de oscuridad. La fase de oscuridad, automáticamente, la aplicación se encarga de ir marcando todos los distintos pasos que tiene esa fase, empezaríamos con el paso del tiempo, que nos recuerda que debemos resolver la infección y el terror, y además cada héroe puede descartar una fatiga que tenga sobre alguna de sus cartas. Y ahora pasaríamos a la activación del enemigo. Cuando se activa un enemigo, en este caso nos está diciendo que se activa el Berserker, nos va a marcar el objetivo que tiene ese enemigo, en este caso Galadén, la habilidad especial de ese enemigo en este momento, que es el de sangre, que después de la defensa, el Berserker realiza desplazamiento 1, y atacaría a un segundo héroe si es posible. Y aquí tendríamos los puntos de movimiento, es decir, lo que se movería 4 como máximo, hasta colocarse adyacente al objetivo, y 4 daños. En este momento, si alguno de nuestros héroes va a sufrir el ataque, es cuando tendríamos que realizar la defensa. Tiraríamos el dado correspondiente a la defensa, y una vez aplicados todos los incrementos, todas las ventajas, etc., sufriendo fatiga correspondiente y todo lo demás, el resultado, el restante de lo que no podamos bloquear, lo descontaríamos, lo iríamos bajando de nuestro dial de vida. Además, si hay algún efecto que realice alguna acción cuando, durante la activación de un enemigo, tenemos la opción de interrumpir para poder hacer lo que sea, y luego reanudar la activación. Una vez que este enemigo se active, clicamos en hecho, activaría el siguiente, exactamente igual que hemos visto con el Berserker, nos marca el objetivo, tenemos la habilidad especial, el movimiento, en este caso es un enemigo a distancia, o sea, que atacaría a distancia, y el daño, sobre el que luego tendríamos que intentar defender, ¿no? Le damos a hecho, y aquí nos cuenta, vamos, nos aparece un pequeño texto que nos puede dar una idea de qué va a hacer el enemigo, en este caso el Berserker, en el turno anterior, parece, en el turno siguiente, parece ser que cuando se vuelva a activar, va a atacar a Ganaden, le damos a continuar, termina la fase de oscuridad, volvería a la fase de héroes, y, bueno, continuamos, volvemos a hacer una ronda completa, donde cada uno tendrá sus distintas acciones, y así, pues bueno, hasta que avancemos, acabemos con todos los enemigos, etcétera. Para interactuar con el terreno, pasa un poco igual que con las fichas de vista que hemos visto antes. Aquí tenemos un árbol sobre el que podemos buscar, podemos interactuar con él, con cualquier cosa que encontremos en el terreno. Vamos a suponer que Brin la tenemos adyacente al árbol, y quiere interactuar, quiere explorar ese árbol, simplemente, como con todos los elementos que hay en el mapa, seleccionamos al héroe, marcamos el árbol, y soltaríamos para que la aplicación nos dé el texto y nos diga qué es lo que tenemos que hacer. No lo voy a hacer para no contaros nada sobre lo que puede pasar en ese árbol, y bueno, así continuaríamos fase tras fase, cuando derrotemos a los enemigos, que es el objetivo actual, pasarán otra serie de cosas, se abrirá más el mapa, aparecerán nuevos enemigos, etcétera, y así continuaremos hasta que nos aparezca un objetivo final, que será el que tendremos que cumplir para finalizar con éxito la misión. Y eso es todo lo que tiene la aplicación, realmente es bastante sencillo de manejar, y bueno, una forma de guiarnos, de mantenernos y de contarnos la historia, y de una cosa interesante que tiene, que a mí me gusta mucho de este tipo de juegos, es que el mapa va apareciendo poco a poco, con lo cual no sabes qué es lo que te vas a encontrar detrás de una puerta, o cuando explores o cuando, bueno, conforme vaya avanzando. Y hasta aquí la aplicación. Muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo.